El Teatro San Jorge es un bien de interés cultural muy antiguo, siglo XIX y el siglo XX. Era el único teatro en Bogotá que tenía un contrato con la Golden Mayor en Estados Unidos. El teatro además era un clásico teatro en la italiana, con una estructura, digamos, para su época muy moderna. Combinaba además la arquitectura republicana con el art déco. Entonces eso hacía que el teatro fuera realmente muy llamativo, era un salón teatro. Es decir, ahí también se hacían encuentros o meetings y tenía un café muy especial donde los bogotanos y las bogotanas se encontraban. Este año lanzamos la licitación que ya contó con siete oferentes. Esperamos este año empezar la construcción del teatro o la reestructuración y la modernización del teatro. Esperamos entregar nuestro Teatro San Jorge en el año 2023. Esta es la fábrica de chocolate Sandino. Estamos ubicados en el barrio Listón hace más de 90 años. Mi bisabuelo y su mejor amigo comenzaron vendiendo chocolate en una carreta en la Plaza España. Este es el verdadero chocolate. Utilizamos los mejores insumos y hacemos el mismo chocolate desde 1931. Quien venga a nuestra fábrica siempre podrá tomar chocolate gratis. Esto es Eco Estación Cultural de los Oficios. Es una iniciativa que nació aquí en la Estación de la Sabana, que lo que pretende es reactivar el espacio de modo cultural. Tiene como tres campos de acción, que son la experimentación, la formación y la producción de todo lo relacionado con los oficios de las artes y del patrimonio cultural. Nuestro principal objetivo como Eco Mártires es convertir este espacio en un corredor cultural de intercambio, que como fue anteriormente la Estación de Ferrocarriles de la Sabana, es un punto de encuentro entre todas estas comunidades culturales y artísticas para generar que este espacio vuelva a tener otra vez movimiento y podamos tener un punto de encuentro con todo tipo de personas y con todo tipo de experiencias. Entonces, todos súper invitados a participar de este programa. Gracias por ver el video.